Lorenzo García y su esposa Ana Laura Benítez conforman una familia trabajadora que día a día busca salir adelante con la venta de fruta en una de las esquinas del Parque Hidalgo de la ciudad de Colima. Ya son más de dos décadas dedicadas a esta actividad. Hace 20 años empezamos y vendemos de todo, quícama, pepino, sandía, mango, piña y de lo que va saliendo. ¿Fruta de temporada? Sí, es de temporal. Todo lo que va saliendo lo trabajamos. Comparte que anteriormente trabajaba de velador, pero una lesión en su rodilla le impidió seguir laborando, por lo que tuvo que buscar una nueva actividad para seguir apoyando a su familia. Tenemos que hacer la lucha para salir adelante. Actualmente no paran y gran parte del día están en la venta de fruta, pues deciden retirarse hasta que salga su nieta Fátima Guadalupe de la secundaria. Ya en su hogar inician los preparativos del nuevo día. Que vengan a comprar y para que vean aquí cómo se prepara todo el asunto. Y ya que me digan después si está bueno o no está bueno. Nomás el domingo descansamos porque el domingo voy a surtir a los tianguis. Manuel Pozos, Mega Noticias.